¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a este un bol sin sorpresa que de repente llegó este paquete, bueno ya van a ver qué es, ya saben por el título pero bueno me gusta dejarla de misterio y bueno venía en esta bolsa, bueno no venía en la bolsa pero le agregamos la bolsa para darle más misterio porque el paquete no tenía nada de discreción así que bueno aquí vamos, vamos a abrir este paquete ¿Qué será? Un Playstation 4 que ganamos en el concurso Nación Play de hecho íbamos a comprar el Playstation 4 pero gracias a que me lo gané pues pude comprar el Wii U y todo eso entonces pues aquí está el Playstation 4 que nos ganamos en un concurso que se llama Nación Play vamos a abrirlo este papel está un poco raro el Playstation la verdad ahorita no sé exactamente el precio que tiene no les voy a mentir así que búsquenlo pueden buscarlo en cualquier tienda a ver cuánto vale o en Google aquí esta es como, tiene también incluido una mini sorpresa también no quiero dañar la caja por eso vamos a hacer aquí un pequeño abertura ahí está dejando al descubierto la cara del nuevo protagonista de Assassin's Creed que a mucha gente no le gustó, no sé por qué no le gustó porque yo tampoco lo he jugado pero bueno tengo que tener aquí cuidado de no ser tan brusco generalmente rompo todo como lo estoy haciendo ahorita pero no quiero arruinar la caja aquí esto es lo que vamos a abrir primero aquí lo voy a dejar aquí está ya la caja gente, aquí está la caja y pues realmente está muy bien diseñada está muy atractiva y por acá pues por acá es la parte de enfrente pero primero vamos a abrir esto es como un pequeño estuche así como de terciopelo que contiene a ver por dónde se ve, por acá vean nada más es una medalla épica de Nación Play del concurso que ganamos y se ve bien, se ve atractiva se ve bonita la verdad así ya en persona la ves bonita es como de pues es bonita así de fácil me gustó mucho esta medalla que nos las dan se la dieron a 40 personas nada más esta medalla pero a una persona nada más le dieron esto cada mes un Playstation 4 así que vamos a dejar por acá esto y vamos a comenzar con este este desempaquetado del Playstation 4 ya habíamos visto la parte de atrás pero vamos a hacer un pequeño análisis que aquí están varios de los personajes significativos que este es Snack este es el de Assassin's Creed el nuevo que no a mucha gente le gustó Watch Dogs que pretendía ser uno de los mejores juegos pero que tampoco gustó a mucha gente y este es Infamous que este si le gustó a bastantes personas vamos a usar el cuchillo de carnicero no sé ni de qué es vamos a abrir aquí vamos a quitarle este pequeño sello ahí está creo que es el único que tenía creo, no sé si es el único que tenía el único sello y ya el paquete se abre automáticamente vean así ya nomás le quitas el sello y ya se abre automáticamente vamos a comenzar con lo primero lo menos importante que son los manuales que no a mucha gente le interesan porque casi nadie los lee vamos a ver que tenemos acá en la lista de cosas que a nadie le interesan este que es el cable para cargar el este es el cable para cargar el control que tampoco a mucha gente le interesa pero pues es muy importante unos pequeños esto es un gran detalle que nos den unos pequeños headset bueno no sé si se puede decir así pero esto con esto ya puedes comunicarte con tus amigos y esto es algo que deberían de traer todas las consolas por defecto para poder comunicarte desde el primer día porque yo cuando compré el Playstation 3 no tenía esto y no podía comunicarme y me tuve que ver en la penosa necesidad de tener que ir a comprar uno bueno con este es que el que va a la corriente y aquí tenemos el cable HDMI para que se vean en Full HD todas tus partidas aquí está el control que vamos a sacarlo vamos a tener por primera vez en las manos este control nuevo diseño no sé DualShock 4 que se me hace más pequeño que el se me hace más accesible o será porque he estado jugando mucho la Wii U en estos días y se me hace pues muy chico este por el Gamepad es como cuatro veces más grande que esto pero se siente bien o sea se te adapta bien a las manos y este se puede pulsar este botón dicen que es táctil pero pues se puede pulsar no sé si sea táctil o no pues los botones los conserva lo mismo y esta parte de aquí te va a servir para juegos con realidad aumentada creo que algo así dijeron y te sirve para saber cuando se le está acabando la pila cuando te queda poquita munición munición en los juegos y todo ese tipo de cosas por acá viene algo atrás que no tengo idea de que sea no creo que sea muy importante y vamos aquí con la parte la parte más bonita aquí lo sacamos ya haciendo ya completamente un lado la caja y esto es el plato fuerte gente ay me lo dejé caer me importa es muy resistente este es el Playstation 4 que vamos a abrirlo de que no encuentro el lado aquí está el lado este es el Playstation 4 que tiene un bonito que tiene un bonito acabado vean que bonita esta parte me gusta mucho lo único que no me gusta de esto es que se le quedan pegadas muy fácil las huellas táctiles esta es la parte de atrás a ver vamos a verlo por delante primero tiene dos puertos USB y por esta parte se pueden meter todos los discos aquí tiene como que poquita pelucita esto lo limpiaría al rato y es lo que viene con el paquete entonces vamos a ver por atrás pues de los lados simplemente es así como una galleta parece una especie de galleta como de sandwich por atrás tiene una entrada para HDMI tiene el cable Ethernet para el internet un puerto más USB y lo de la corriente y eso es todo amigos eso es todo lo que viene en este paquete de Playstation 4 realmente me gustó bastante el diseño y el control sobre todo me agradó bastante me gustó mucho se siente muy bien yo creo que te vas a adaptar muy rápidamente a él entonces pues aquí está el unboxing y luego les voy a traer a ver qué juego de Playstation 4 ya nomás ustedes voten ahí a ver cuál quisieran ver de momento no es por malvado ni nada pero no me ha llamado la atención casi ningún juego de Playstation 4 pero pues el que voten ustedes quizá lo compremos así que deja tu pulgar arriba deja tu me gusta y también suscríbete si te agradó esto que ya terminamos con la temporada de los unboxing pero bueno quizá después ya hagamos otro unboxing de juegos o de algo así que bueno deja tu me gusta y bye bye